Hola, ¿qué tal? Este es tu amigo Don Tony, y el tema de hoy es... Las actas electorales se sucedieron una tras otra en cascada. Todas arrojaron un resultado similar, contundente y esperado. Edmundo González Urrutia arrasó en las urnas, y debía ser ungido como el nuevo presidente de acuerdo a la voluntad venezolana. La ventaja era, en cada caso registrado, mayor a 30 puntos porcentuales e idéntica a lo que dictaban los representantes electorales independientes. El representante de María Corina Machado supo encarnar la esperanza popular luego de una letanía de 25 años de chavismo que convirtió a una de las naciones más ricas de América Latina en una sombra de lo que alguna vez fue. Pero la dictadura personificada en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y Vladimir Padrino López, tenía otros planes para la vida política venezolana y de la región. El régimen fundado por Hugo Chávez ejecutó el mayor fraude de la historia democrática de América Latina. A continuación, algunos comentarios en redes sociales sobre este megafraude. Cuarón describió, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y se acabó de sumar Chile, no reconocen a Nicolás Maduro como ganador. El caricaturista Magú escribió, los políticos que han llegado al poder por la vía de las urnas, pero luego han devastado las instituciones democráticas, seguirán en el poder amparados en elecciones controladas, por lo tanto, bajo fuertes sospechas de que son fraudulentas. Maduro es el ejemplo. El famoso youtuber Dross comparte una imagen del famoso cartel de la DEA, en el cual se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro Moros, por narcotraficante. Espacio Libertad de Brasil, escribió. El gobierno de Argentina, por medio de su portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, condena el fraude electoral en Venezuela. Bueno, buen día. Buen arranque de semana para todos. En primer lugar, por supuesto, condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Convivencia cívica catalana escribió, a ver si cae la dictadura sangrienta de Maduro y los españoles nos enteramos por fin de por qué este individuo tiene tanto interés en Venezuela. Y comparte una nota del diario Libertad Digital donde se menciona, un antiguo capo chavista señala a Zapatero, ha recibido contratos petroleros de Maduro. El expresidente español habría recibido contratos con Nicolás Maduro, según Rafael Ramírez, exministro del petróleo con Hugo Chávez. El trompista escribió, los resultados oficiales en Venezuela, el total da 132.2% y ocho partidos sacaron el mismo porcentaje, 4.6. La burla es total. El famoso escritor español Arturo Pérez Reverte opinó, si todavía fuera el reportero que fui, dedicaría una temporada a investigar a fondo el papel que el omnipresente Rodríguez Zapatero hace y lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Pero solo soy uno que escribe novelas, que de eso se ocupen otros. Eduardo Menoni escribió, urgente, el régimen chavista secuestra al periodista español Cacé Minuesa, que estaba en Venezuela para reportar las elecciones. La policía de Maduro lo detuvo en su hotel cuando iba a recoger sus pertenencias para salir del país. Maduro es un tirano y debe ser derrocado. Bucetasauro escribió, Nicolás Maduro venciendo en las elecciones de Venezuela. Nuestras felicitaciones a Maduro. Ya acompaña su comentario con una imagen, con un video, de la película El dictador. Kyle Becker escribió, el régimen de Venezuela ha anunciado que el dictador socialista Nicolás Maduro es el ganador, entre comillas, de la elección, a pesar de los rampantes y verificables reportes de fraude. Maduro 51.2%, González 44.2%. La elección en Venezuela fue claramente robada. Ricardo Salinas Pliego escribió, el pueblo de Venezuela eligió la paz, entre comillas, y la continuidad del proyecto popular soberano, entre comillas, encabezado por Nicolás Maduro. Sí, cómo no, pinches gorilas, rateros y abusivos. A ver qué dice el gobierno de México sobre este descarado fraude electoral. Imtias Mahmoud se hace eco de lo dicho por el presidente Donald Trump respecto a las elecciones en Venezuela. Donald Trump dijo, lo que sucedió hoy en Venezuela fue una vergüenza. El dictador Nicolás Maduro usó la fuerza militar para hacer trampa después de perder ante Edmundo González. Hago un llamado al dictador Maduro para que renuncie. Debemos tener credencial de elector y boletas de papel, o lo mismo sucederá aquí, refiriéndose Trump a Estados Unidos. Gunther Hombre Águila escribió, Estados Unidos se convertirá en Venezuela si Trump no es elegido. Y comparte una imagen de un tuit de la vicepresidenta Kamala Harris felicitando a la dictadura venezolana. Y Kamala Harris tuiteó, los Estados Unidos apoyan a la gente de Venezuela que expresó su voz en la histórica elección presidencial de hoy. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. A pesar de los muchos retos, continuaremos trabajando hacia un futuro más democrático, próspero y seguro para la gente de Venezuela. Ja, 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 ja. Poirot opinó, la hija de Chávez tiene 4.200 millones de dólares. Nicolás Maduro tenía ya en 2015 un estimado de 811 millones de dólares. El hijo de Maduro tiene más de mil millones. Pero los abuelos en Venezuela viven con 3 dólares y medio al mes. Comunistas con la ajena, capitalistas con la propia. Jorge escribió, Última hora. Trabajadores electorales en el centro de tabulación de Venezuela acaba de publicar accidentalmente una foto de los resultados electorales en varios estados que muestran una derrota histórica del presidente socialista Nicolás Maduro. Esto hace que sea imposible que Maduro se robe las elecciones. Puedes ver gráficos circulares en las pantallas con la oposición en color azul destruyendo a Maduro, que aparece en color rojo. Diego Alzaga Unzue escribió, Les dejo los resultados oficiales. Para evitar el fraude, difundamos al máximo cómo Maduro pierde en todos los estados de Venezuela. Y nos muestra una imagen donde se ven varias partes de Venezuela en las cuales Edmundo González arrasó y Nicolás Maduro alcanza cuando mucho un 26%. Repeme tuiteó, fraude en Venezuela, y acompaña su tuit con una imagen de Andrés Pastrán escribiendo, En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de estado al desconocer la voluntad popular. TV Perú Noticias escribió, Embajador peruano en Venezuela dejará hoy Caracas tras elecciones, anunció el canciller. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, informó que varios países de la región están coordinando acciones conjuntas para que se respete la voluntad del pueblo venezolano, expresada ayer. Dijo, no hay marcha atrás, tome el tiempo que tome, nuestro embajador en Venezuela, llamado en consultas, deja hoy Caracas. Se despide tu amigo Don Tony y te deseo un buen día.